En un ratito ya lo tendremos seguramente al intendente de la ciudad, Gastón Marconcini, pero vamos a ir primero a conocer un poco la situación de lo que pasa en la ciudad de Las Rosas, porque ya en cualquier momento vamos a ver y a escuchar a Karina Holguín, productora, conductora, está a cargo de la programación del canal 4 de Las Rosas. Karina, gracias por estos minutos, un gusto poder saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes por tenernos en cuenta y bueno, contactarnos y por supuesto, cuando ustedes, cuando necesitemos, también vamos a estar, como lo hemos hecho en algunas oportunidades, molestándolos y pidiendo información, bueno, en este caso devolviendo la gentileza. La idea, Karina, es que nos cuentes un poquito cómo se van desarrollándose estos días allí en Las Rosas, muy cerquita acá de San Genaro, de a poco, saliendo de esta cuarentena, ya se van habilitando mayores actividades y lo que se sorprendió, Karina, es que ya levantaron los bloqueos a los accesos. Sí, así es. Bueno, desde que se decretó el aislamiento obligatorio por parte del Gobierno Nacional, se acató al momento aquí en nuestra ciudad, el Intendente Municipal así lo consideró, de hecho se cerraron todos los ingresos a la ciudad, que son muchos, tanto por, bueno, por ruta 65 solamente hay uno o dos, el resto todo por ruta 178. Se cerraron los ingresos, hubo uno solo habilitado donde había un control sanitario, donde los vehículos que ingresaban se les tomaba la temperatura, se les pasaba a los vehículos cloro, bueno, toda una cuestión de seguridad al ingresar a la ciudad, donde casi en simultáneo con esta cuarentena se da el primer caso y único hasta el momento de un contagiado de COVID-19. Posterior a eso, por suerte, no hubo más contagiados, se fue evolucionando muy bien, la gente acató muy bien esta cuarentena, donde se habían limitado los horarios hasta las 7 de la tarde, en donde solamente la gente podía salir a abastecerse de mercadería, que esto también la gente lo cumplía muy bien, el uso de barbijo obligatorio, donde incluso se decretó una ordenanza para que esto fuera así, y ya esta semana, el día lunes, el intendente municipal consideró, tras la flexibilización que también determinó el gobierno nacional, que delegó a que cada gobernador, y el gobernador a su vez, a que cada intendente o presidente comunal vaya viendo cómo es la situación en cada localidad, consideró que se podía dar esa flexibilidad aquí en la ciudad. La mayoría de los comercios ya han podido abrir sus puertas, por supuesto, tienen determinado protocolo de seguridad, que también la municipalidad se encarga de controlar que se cumpla, se sigue con la obligatoriedad del uso de barbijo, y el horario comercial se extendió hasta las 20 horas, de las 19 a las 20 horas. Hasta el momento la gente lo viene acatando muy bien, creo que ha tomado conciencia de la importancia de cuidarse, y está bien que esta situación también se tomó, porque los comerciantes estaban en una situación muy complicada, muchos de ellos pedían de alguna manera poder trabajar, porque obviamente esto repercutía en sus ventas y en su economía, creo que esto fue también lo que hizo tomar esta decisión, y considerando que en la ciudad no había casos comunitarios, claro, de contagios comunitarios. Así que bueno, así estamos hoy por hoy aquí en la ciudad. Hacías referencia a esta extensión del horario comercial, prácticamente entonces durante todo el día hay movimiento de gente en la ciudad, pero hay muchos controles internos también. Exactamente, hoy justamente hablábamos con el juez de Falta Municipal, que tiene a su cargo estos controles, y dijo que iban a ser estrictos en cuanto al uso de barrijo en la calle, esto lo hacen los inspectores de tránsito, y a su vez el control, cada comercio se iba a ir visitando y controlando que la cantidad de gente, que depende la proporción del espacio con el que cuenta el comercio, son la cantidad de personas que pueden estar dentro. Se va a controlar eso, que se está controlando de hecho, pero asimismo uno ve que el comerciante ha asumido esta responsabilidad y realmente lo cumple a rajatabla. Se ven en comercios donde por ahí hay dos personas y el resto está esperando afuera, donde mantienen la distancia que se les pide entre uno y otro, así que hasta el momento yo diría que se viene con bastante tranquilidad llevando adelante esta cuarentena ya flexibilizada, y bueno, y en espera de que esto vaya mejorando, ¿no? Otro de los temas, Carina, de actualidad, que creo surgió en las últimas horas allí, que refiere a lo político, a los funcionarios, el pedido del recorte de salarios, es así, se habló mucho en todas las localidades, ahora llega el turno de las rosas. Esto se habló en la sesión ordinaria del lunes, que justamente el Consejo retomó, recién el lunes retomó las sesiones ordinarias, fue uno de los temas que se trató, quedó en estudio, en comisión, porque, bueno, de lo que ellos hablaban eran un recorte de sus dietas, y la concejal del bloque justicialista propuso que esto se extendiera a la intendencia e incluso a los funcionarios del gabinete. Esto fue lo que pasó a estudio, y bueno, creo que ya el próximo lunes va a ser tratado y definido este tema. Carina, la última, y volviendo a lo que fue todo el periodo de aislamiento, ¿cómo fue la actividad policial? ¿Hubo mucha actividad? ¿Hubo muchos que no cumplían con la cuarentena? Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos hasta hace 20 días atrás aproximadamente, hubo cambio de comisario, con el cual el que se fue es con el que mayor comunicación teníamos, permanente podría decir, cosa que no sucedió a partir de allí, de hecho es muy poca la información policial que recibimos los medios desde entonces, pero hasta el momento que estuvo el comisario anterior, todas las semanas siempre había mucha gente demorada en el sentido de, para asentar de que no habían cumplido con lo que tenían que cumplir, el horario, el andar circulando fuera de los horarios permitidos, pero sí, sí, esto pasa ahí, y lamentablemente creo que en ninguna localidad queda exenta de esto, ¿no? Y la última, ya más a título personal, ya imaginabas en algún momento la producción de un noticiero, llevar adelante un noticiero allí, como nosotros lo hacemos aquí, en época de cuarentena, es increíble. Y lo que pasa es que uno no se da cuenta, va asumiendo responsabilidades y cuando te diste cuenta decís, uy, estoy haciendo todo esto, ¿no? Pero hace muchos años, ya que estoy muy vinculada a lo que es la producción del noticiero, por ahí fui cambiando un poco de roles, pero siempre de alguna manera estuve vinculada, pero no sé si tan consciente, pero acá estoy, es lo que me toca hoy. No es fácil, no es fácil, pero bueno, uno trata de hacerlo de la mejor manera. Karina, gracias, y bueno, un abrazo grande, y como vos decías en el inicio, nosotros también seguimos habitualmente el trabajo que realizan ustedes y compartimos, siempre y cuando lo meritan el material o lo que ustedes desarrollan al mediodía, nosotros en las noches de aquí de San Genal. Un abrazo grande. Muchísimas gracias y un abrazo grande para ustedes y por supuesto a disposición para cuando lo necesitan.